¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Bueno, el día de hoy les traigo un video de exclusiva, de una información que realmente les va a gustar a todos. Estoy en compañía de un amigo que conozco desde Modern Combat 5 desde hace ya como 5 años. Me refiero a Rich, algunos lo conocerán que me siguen desde hace mucho, o de los videos recientes de COD que juego con él. Y bueno, también ahí les voy a estar dejando su canal y sus redes sociales para que lo sigan. Y pues, ¡saluda Rich! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí, pues, como dice Dani, trayendo una información bastante buena, bastante calientita para ustedes. Bueno, pues vamos a empezar con un poco de esta información. Algunos ya lo sabrán, es una noticia reciente, reciente. Y es que Activision anunció un Call of Duty Mobile World Championship 2020. Un torneo destacando más de un millón de dólares en premios. Sí, escucharon bien, un millón de dólares en premios. Esto en colaboración con Sony Mobile. El torneo de eSport Call of Duty Mobile comienza el 30 de abril en línea. Ok chicos, y así como lo dice Dani, pues, este torneo estará empezando pues ya la siguiente semana. Y pues, la información que nos ha soltado Activision es, en primera instancia, ahorita es el primer stage de cómo se llevará a cabo esto. Según lo que nos cuenta Activision, es que esto se llevará a cabo desde el 30 de abril al 24 de mayo. En este tiempo son cuatro semanas, en las cuales cada semana nosotros nos podremos inscribir a los torneos. Y bueno, se va a hacer como un tipo clasificatoria. En esta, cada semana tú vas a tener 10 partidas de Ranked, en las cuales debes de conseguir 80 puntos para poder clasificarte a la Stage 2. Que, pues, según nos cuenta Activision, nos estarán dando más información en el transcurso de que este tiempo pase. Pero algo muy importante chicos, y que deben de tomar en cuenta. Aunque ustedes se clasifiquen desde la primera semana a la Stage 2 consiguiendo este puntaje. Es muy importante que cada semana se inscriban y traten de clasificarse cada una de ellas al Stage 2. ¿Esto por qué? Porque según nos cuenta Activision, cada semana, si tú te clasificas, ellos estarán dando cosas exclusivas. Tanto pueden llegar a ser skins de armas, puede a lo mejor ser algún arma que nada más haya salido hasta el día de hoy en paquetes o en lotes. O alguna skin exclusiva de un personaje. Entonces es importante que cada semana nos estemos inscribiendo y estemos tratando de clasificar a la segunda semana de este torneo. Bueno, de esta clasificatoria. De igual manera, nos mencionan que los jugadores elegibles para clasificarse o bueno, para inscribirse. Son los jugadores que estén en rango veterano o superior del modo multijugador. Pero en este caso, obviamente, si tú estás en rango veterano o elite, va a ser mucho más fácil ganar las partidas. Entonces, el puntaje que tú vas a obtener va a ser menor al puntaje que puede obtener una persona que esté en rango leyenda. Entonces, pues aquí sí es muy recomendable que las personas que estén en rango maestro o en rango leyenda se inscriban, ya que será mucho más fácil que ellos puedan llegar a estos 80 puntos. En el caso del Stage 2, aún no han dado mucha información. Lo único que sí han dicho es que todas las personas que hayan clasificado este Stage 2, tienen que conseguir equipo para poder jugar este Stage. Entonces, pues desde ahorita vayan ustedes eligiendo a sus compañeros, vayan eligiendo a este jugador me gusta para que juegue conmigo. Háblenlo entre ustedes y pues clasifiquense cada vez de ustedes de manera individual y posteriormente cuando salga más información, pues en el Stage 2 ya se llevará a cabo en equipos. Y bueno, para completar un poco más esta información, pues tenemos un ejemplo muy claro de lo que a lo mejor esto puede llegar a ser o cómo lo van a manejar con PUBG Mobile. En este caso, PUBG Mobile es, podría decir yo, que el shooter con más repercusión dentro de los esports móviles, ya que el año pasado en el PUBG Mobile Club Open, que es como el torneo que ellos llevan a cabo, las finales mundiales de este torneo, pues se llevaron a cabo en Berlín, que pues obviamente es una ciudad bastante grande. El torneo inaugural, o bueno, la presentación de este torneo fue llevada a cabo por Alan Walker, que en este caso es el DJ exclusivo para PUBG. Entonces, pues PUBG ha sabido manejar muy bien esta parte de su información, de sus torneos y como se los digo, inclusive teniendo a un DJ exclusivo que les hace canciones para ellos y que estuvo en la final. En este caso, creo que PUBG Mobile está llevando o está tratando de llevar el mismo camino al permitir que cualquier jugador dentro de Call of Duty Mobile pueda inscribirse y pueda llegar a obtener un lugar en, no sé, a lo mejor en las finales regionales. Pueden llegar a hacerlo igual como Sudamérica, Norteamérica, Europa o posteriormente, pues ya cuando nos den más información estaremos complementando esto. Pero pues es bastante bueno que cualquier jugador que se encuentre dentro de Call of Duty tenga la oportunidad de participar y que podamos pues tratar de crecer dentro de este videojuego. Así como lo escucharon chicos, realmente la información está bastante bien, todo se viene bastante padre, bastante interesante, con muchos premios. Así no sean, digamos, jugadores competitivos, el simple hecho de registrarte ya vas a estar ganando cosas que estarían bastante bien dentro del juego. Ahora bien, les voy a platicar un poquito la experiencia yo que he tenido en competitivo. Solamente he jugado en competitivo en un juego, en el juego que jugaba anteriormente, Modern Combat 5. De hecho, Rich también jugaba con nosotros. Y yo les soy honesto, esto del competitivo es algo muy difícil, es algo que tú tienes que meterte de lleno. Ahorita que estamos en cuarentena aprovechen, practiquen y todo, porque de verdad es muy difícil. Nosotros Rich, verdad que solíamos perder muchísimo al inicio. Era muy difícil, puesto que no estábamos como tal acoplados como equipo y todo esto. Pero con base a la práctica, al esfuerzo, al trabajo en equipo y todo, llegamos a ser muy buenos, digamos, uno de los squads más reconocidos de Modern Combat 5. Y llegamos a ganar muchísimos torneos oficiales ESL. Entonces, para que vean que se puede, quien quiera se puede. Y entonces, yo los invito a que participen en este nuevo proyecto que está sacando COD. Porque realmente, los premios son muy buenos, chicos, muy muy buenos. Y va encaminado a lo que llegó a ser Pug Mobile. Entonces, simplemente, es una gran noticia esto. De verdad, es una gran noticia. Sí, de igual manera, chicos, así como lo menciona Dani, si se quiere, se puede. Entonces, pues, como él lo dice, aprovechen este tiempo de la cuarentena. Aprovechen que tienen tiempo para jugar. Y realmente, si ustedes lo quieren así, enfóquense en el juego. Aprendan las mecánicas. Aprendan las rotaciones de los puntos calientes. Busquen un equipo con el cual ustedes puedan jugar y se sienten cómodos. Y pues, nada, simplemente invitarlos a que participen, que es una gran oportunidad. Y que, como se los mencionaba, COD está dejando participar a cualquier persona. Y hay que demostrar el nivel que tenemos, tanto aquí en Latinoamérica, como el nivel que ustedes tienen personalmente. Demuéstrense a ustedes mismos que pueden ser jugadores competitivos, si así lo quieren. Y así como lo dice Dani, las cosas no son de un día para otro. Nosotros, como jugadores competitivos en Modern Combat 5, perdíamos muchísimo. Pero, pues, con el avance de todo, los entrenamientos y dedicarle tiempo, pues, llegamos a ser un squad muy reconocido en Modern Combat 5. Y ganamos como organización, tanto torneos en Android, en iOS y en Windows. Creo que ninguna otra organización logró hacer esto. Y cosa que nosotros sí pudimos hacerlo. Entonces, si nosotros pudimos, ustedes también pueden. Así es, chicos. Realmente es cuestión de querer. También yo sé que muchos van a decir, bueno, es que yo no tengo equipo, no tengo amigos con quien jugar y todo esto. En redes sociales, chicos, hay muchos grupos de COD Mobile donde pueden conocer gente. Porque así nosotros nos conocimos. Entonces, de verdad, hay muchos medios por los cuales pueden conocer gente, equipo y todo. Para que no jueguen solos. Para que tengan con quien compartir, digamos, este gusto de jugar los videojuegos. Y, pues, yo creo que sería todo, ¿no, Rich? Así es, Dani. Creo que esa es toda la información que tenemos para ellos el día de hoy. Pues, vamos a despedirnos, a agradecerle mucho a Rich. Realmente Rich está más enterado de todo esto, de lo que es el competitivo. Él sí ha seguido por muchos años todo lo que es competitivo, tanto de PUD como de COD. No especialmente en Mobile, sino en consolas. ¿No es así, Rich? Sí, así es, Dani. En consolas, pues, siempre me he tratado de empapar de esto. Me gusta mucho el mundo competitivo y, pues, por eso ando ahí siempre de chismoso en ello. Y, bueno, pues, todo eso hace ruido para que podamos traer este video informativo para ustedes. Que yo sé que les va a gustar todo esto. Y, pues, muchas gracias, Rich, por estar aquí conmigo. Nuevamente, repetirles, vayan a su canal de Rich, suscríbanse. No es un jugador que suba muchísimos videos, pero los videos que tiene son muy buenos. Entonces, apóyenlo mucho, sigan sus redes. Gracias, y, pues, nada. No, pues, muchas gracias a ti, Dani, por la oportunidad de estar aquí contigo. Y a ustedes, chicos, por ver el video. Bueno, nos vemos en un siguiente video, chicos. Cuídense bien y bye. Bye. Gracias.